Y llegó el baile que todos esperaban, la julebrítica con el grupo cinco, para todos los piratas Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el boteito, sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo